La libertad se ha ocasionado un fuerte incendio y también enfrentamientos entre estas personas que guardaban prisión en este centro de adaptación femenina. Lamentablemente, luego de mucha zozobra y de poca información, ya se ha confirmado por parte de las autoridades de la fiscalía. Pero queremos saber quiénes son los que están vivos, porque son seres humanos, son nuestra familia que la queremos ver, saber cómo están. Pero si todos callan, ¿qué venimos a hacer nosotros aquí? ¿A callarles nosotros también? No, queremos respuestas. Eso es lo que buscan hoy, el miedo y la zozobra de las autoridades. Sin embargo, no nos vamos a doblegar.